Creo que hemos hecho un buen partido en el que hemos generado bastantes situaciones de gol, teniendo en cuenta la dificultad que implica siempre contra un rival encerrado muy cerca a su portería y siempre hay cosas a mejorar evidentemente, pero creo que el resultado que merecíamos era la victoria. A partir de ahí ha habido varias cosas que han podido influir, como el gol que les mete en el partido, que prácticamente nace de una nueva ocasión, pero bueno, así es el fútbol. Creo que la Roma ha estado bien a nivel defensivo y ha generado siempre posibilidades.